de mañana. Muy bien, continuamos acá en este espacio de mañana. Ya habíamos iniciado ya. Teníamos un programa detrás de cámara con nuestro invitado. Como habíamos anunciado, estamos en este momento con una importantísima entrevista. Guido Gómez Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara nos acompaña en la mañana de hoy. Estaremos hablando de aspectos muy importantes en el ámbito político de la vida nacional. Buenos días, Guido. Bienvenido al espacio. Un placer. Y me comprometo a ir físicamente allá. Sí, sí, sí. Lo estaremos esperando por acá. Lo va a ser la próxima semana. Perfecto. Le garantizo que hoy es miércoles. Miércoles. Hoy es miércoles. El próximo miércoles estoy allá. Ajá, perfecto. Muy bien. Adelante, iniciamos. Guido, para iniciar, ¿verdad? El tema de que está en el momento, naturalmente, lo que fue ayer la presentación del programa de gobierno de los tres candidatos principales de la República Dominicana, su evaluación de cada uno de los discursos. Bueno, lo primero es que en pleno siglo veintiuno, a uno le llama la atención que en la República Dominicana siempre te esté acomodando la situación política, porque en países con menor nivel de desarrollo que el nuestro, hay un sistema de obligatoriedad del debate. Lo que pasó ayer fue que cada quien exhibió sus ideas. Bueno, quienes tienen ideas. Entonces, hay que voy. Todo el mundo sabe que yo estoy con Luis. Sí. Luis es entre los candidatos el que tiene una formación económica. Y hay que establecer en qué escenario Luis hizo esas propuestas. Segundo lugar, Leónel Fernández es un político que ha acumulado bastante experiencia, buen comunicador. Y Gonzalo, que fue el que se resistió a ir a un debate, y ahí cito al doctor Fernández, cuando hablaba ayer de la vergüenza de ver que el partido que le dedicó gran parte de su vida es un partido que se ha reducido a salami, a pollo, a salchichón, distribuido en una campaña. Gonzalo, que es un hombre que no tiene una estructura de pensamiento y por eso reúne al debate. Cito la frase de Danilo Medina hace ocho años. Sí. Quien no va al debate no merece ser presidente de la república. Así es. No yo. Así es. Y él hace un cuerpo de planteamientos que le digo, porque Gonzalo no tiene, repito, una estructura de pensamiento. ¿Qué dice él? Por ejemplo, el sector de la construcción, de la infraestructura. Él dice, bueno, yo proyecto construir 100 mil viviendas anuales. Miren, vamos a las estadísticas. El proyecto más ambicioso de los últimos ocho años, el proyecto Juan Bosch, proyectó 25 mil viviendas, solo ha construido 7 mil ochocientos. ¿Verdad? O sea, eso es inviable. Ahora, yo quiero que hace una pregunta muy simple. Los proyectos de infraestructura que él quiere desarrollar, ¿lo va a hacer como de Brecht? Es una pregunta. Sí. ¿Qué es la que tiene la infraestructura para construir? ¿Cómo de Brecht? Porque su gestión, su gestión, firmó cinco adendas como de Brecht. O es mentira mío, ahí está. Entonces, fíjate cuál es el sentido de la prioridad de un hombre que aspira a la presidencia de la República como está. El país tiene tres meses concentrado en un debate sobre el tema de salud. Y yo le digo que el gobierno que él quiere continuar en términos de inversión del PIB, en términos de inversión del PIB, representa 1.7 en inversión salud. En América Latina, la inversión es 5% del PIB. Pero fíjate que frente a una crisis sanitaria, él reflexiona que es su prioridad, el sector infraestructura y construcción. Todo el mundo sabe lo que en este país significa el sector infraestructura y construcción. Todo el mundo sabe. Y yo no quiero hablar de una cinta que anda por ahí, que ustedes la escucharon. El actual ministro hablando con él, tanto a fulano, tanto a pereceo, tanto a menganejo. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense cómo el proceso de degradación del debate político en la República Dominicana ha contribuido a que gente que su espíritu es el dinero, crea que su criterio se le va a imponer a toda la sociedad. ¿Dónde está la opción de Gonzalo sobre educación? Por ejemplo, él tiene una confusión. Él dice que la inversión en el sector educativo es 50% del presupuesto. Ahí está la cinta, ¿eh? Señor candidato, el 4% del PIB, no 50% del presupuesto. Él no tiene una estructura mental y ha dedicado tiempo a leer suficiente para que sus argumentaciones entonen en el marco de las necesidades del país. Porque el que lee desde chiquito es como que aprenda a montar bicicleta. Eso es un ritmo de formación desde temprano. Entonces, como tú no has hecho eso, tú tienes grandes problemas y dificultades. ¿Dónde está la visión de Gonzalo sobre el tema, por ejemplo, de la inseguridad? ¿Dónde está la visión de Gonzalo sobre el tema de la estabilidad macroeconómica y calidad en el gasto? Abro un paréntesis. ¿Ustedes recuerdan los comentarios que se hacían con Hipólito en medio de una crisis bancaria? El tipo de cambio llegó a 53, punto más alto. ¿Ustedes saben cuánto está el tipo de cambio? Ahora, ahora. Está a 58,7. Y el presupuesto de su partido, de su gobierno, proyectó la relación tipo de cambio, peso, 55. Está a 58. Ustedes se están dando cuenta. Y vayan a las comunidades. Yo ayer estaba en Moca. Por ejemplo, tú vas a Juan López y le pregunto a la gente, ¿aquí hay agua? No. ¿Es de norte, las tarifas son bajitas? No, carísimas. ¿Los caminos vecinales están hechos? No. ¿Los puentes se han hecho? No. Las comunidades tienen problemas. Yo hablo a San Francisco de Macorís y a través de ustedes, todo el país. ¿Usted sabe lo que demostró este sistema? El sistema que tenemos frente a la crisis sanitaria, que se ha hecho una crisis económica ya, que la infraestructura del sector salud no es eficiente. El mejor ejemplo es San Francisco de Macorís. Entonces, ¿dónde está la visión del candidato presidencial respecto de esos temas neurálicos? No. Él quiere infraestructura. ¿Usted sabe por qué quiere infraestructura? Porque hay una compañía que se llama Moncast, de su hermano, de su hermano, que coronel del ejército, que yo no sé cómo un coronel del ejército tiene vínculas, que piloto de paso, tiene vinculaciones con una compañía que se llama Moncast, que es una compañía de hormigones, de bloques, de movimiento de tierra y de construcción, estructurada, siendo Gonzalo ministro. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? Entonces, eso sí quiere. Él tiene otra compañía que se llama MOL, una compañía interesantísima, de un joven apellido Molina, que es el mejor amigo de su hijo, que está en el edificio de las oficinas privadas de Gonzalo y que en un préstamo delidos aparece como garante la compañía MOL y aparece también con una de las principales beneficiaria del programa de asfaltado. Por eso Gonzalo quiere un gobierno que invierta mucho en infraestructura. A él no le preocupa la salud, la educación, la seguridad ciudadana. Oye, pero eso es una infraestructura grave la que tú describes. No, no, pero es que yo lo sometí. Yo lo deposité en el PESC del recurso. Lo que pasa es que nosotros, la oposición, tenemos lo que yo llamo un apagón informático. El gobierno tiene tanto control de los medios y hay tantos bocinajes distribuidos en todos los medios que la información en nuestra no llega. Entonces, sobre esa base, uno tiene que aprovechar estas oportunidades para decirle a ustedes lo que muchos saben y se quedan callados. Y frente a eso el país va a reaccionar. Mira, pueden comprar firmas encuestadoras, manipular. Ustedes recuerdan en las elecciones municipales. Sí. Unos amigos de ustedes, desde los medios de comunicación. Esa compañía que se llama CILatinoamericana, ¿tú sabes de quién es? ¿De quién? Usted sabe quién es CILatinoamericana, es Andy Dauwager. Sí, 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 Andy Dauwager. Principal de Punta Catalina, que lo tengo yo sometido por dos millones punto dos de dólares que cogió el soborno, que aparece en la lista de Odebrecht. Ese bandido. Es un bandido. Entonces, ese es el que representa esa firma encuestadora. ¿Para qué? Para generar una percepción en la sociedad, a ver cómo ellos aproximan el proceso y cómo se alzan con el santo del limón en un fraude. Guido, y en el caso de Marpén. Guido, que precisamente, precisamente, iba a llegar, Francis Rodríguez te habla. Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, óyeme, iba a llegar a ese punto. Hablando entonces de esta realidad, de esta posición, y de este, como una especie de aire que le han dado a la candidatura que no prende, con Matt Payne, ¿cuál es tu, cómo tú la describes? Vamos a Matt Payne, mire, yo trato de ser un político lo suficientemente honesto, aunque sea políticamente incorrecto. Lo primero que dice Bernardo Vega, lo primero que dice es que las encuestas telefónicas carecen de rigurosidad científica, ¿sí o no? Él dijo eso. Y en el marco de la pandemia admite que por vía telefónica él hace la encuesta, pero excluye un componente fundamental. Primero él dice que Luis gana en primera vuelta y que en una segunda vuelta también gana. Él lo dice, que en la primera vuelta hay dos puntos y que en la segunda hay cuatro. ¿Por qué? Porque la lógica fraudulenta del gobierno es cerrar la competencia. Ahora, yo no invito a ustedes que vuelvan y lean Mark Payne. La otra lectura, la semiótica. Primero, carece de rigurosidad científica. Pero en segundo lugar, disculgar. Pero en tercer lugar, para entender la primera entrega, vean la segunda. ¿Qué personaje sale en la segunda que representa el mayor nivel de simpatía en la sociedad? ¿Quién? David Collado. Mi amigo. Mi amigo. ¿Y cómo hace ese ingrediente? ¿Lo insertan ahí cuando no está participando ni el candidato ni en nada y se supone que él ya está afuera? ¿Qué busca ahí? Porque la intención está clara. Y yo estoy de acuerdo con que David esté en la campaña. Lo que pasa es... Pero a favor quiero ser sincero. Todo el equipo de él está trabajando por nosotros. Yo no comencé la entrevista a las ocho porque corrí y a las siete y quince recibí la estructura de Faride, aquí en mi casa, de la circuncripción, tres. Todos los de David están integrados. Todos. Y David, así como hizo con Carolina, hizo con Faride la semana pasada. Y lo va a hacer con Luis. Lo va a hacer con Luis. Ahí no hay problema. Lo que pasa es que nosotros los políticos... Pues explícame eso. ¿Cómo? Pues explícanos eso. Esa inclusión en la encuesta y por qué está ahí. Bueno, porque tú sabes que aquí hay intereses colindantes y los intereses que de una forma u otra está coligado. El doctor Bernardo Vega son colindantes con mi amigo David Collado. Y yo estoy de acuerdo con que él sea parte. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, Luis es el candidato y Luis tiene que establecer la modalidad de aproximación. Pero la generación de nosotros, que es la misma de David, tiene que asimilar los errores del pasado. Nosotros tenemos que determinar quién, qué valente, qué valente de Luis. Vamos a apoyarlo todo, sin problema. Y yo estoy convencido de que Luis y David se van a juntar en los próximos días. Pero para reiterarte lo de Ben, la intención es que eso sea un instrumento propagandístico para generar la idea de que se están acercando, se están acercando. Miran, excluyeron los Estados Unidos. Ustedes saben cuántos electores hay en Estados Unidos? 582 mil. Hace cuatro años Luis ganó con 55 por ciento. Ustedes se imaginan ahora. Claro, para el interés de que sea un instrumento propagandístico, a ellos les conviene acercarlo para ver cómo hacen una pirueta aquí en la Junta Central Electoral. Y están en eso. ¿Quieren hacer un libro? Dime. Hay una hay una percepción de que ha sido producida, traída, ¿no? Al panorama político por la mayoría de las expuestas y es el hecho de que en muy pocas, Luis Abinader se va en la primera vuelta. ¿Cuál es? ¿Tú crees que habrá pregunta necesariamente, sí o sí, porque uno siente que Luis bajó con un techo del 40 y pico? ¿Cuál es tu percepción? Claro, mira, yo pienso que va a haber dos factores que pueden determinar la victoria de Luis en primera vuelta. Yo pienso que están dadas todas las condiciones. En primer lugar, lo que los españoles llaman el voto útil. El voto de mucha gente que no milita en el PRM pero siente que Luis es el vehículo para derrotar al PLD. Yo pienso que mucha gente va a ir a votar. En segundo lugar, yo, Guido Gómez Mazara, yo que soy un libre pensador y que no le entrego mi cabeza a nadie. Creo que para la economía dominicana, que esté en un pleno proceso de recesión, porque los tres componentes fundamentales del país que han provocado una crisis sanitaria, se transformó en crisis económica, no están generando dólares en la economía. Hablo de zona franca, hablo de turismo y hablo de remesas. Eso, del punto de vista económico, a la sociedad le conviene una solución de primera vuelta. Esos factores van a ser determinados. Y te digo algo más. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo en el fondo le agradezco. Yo difiero, yo difiero de esa posición, porque las posiciones, ustedes han dejado de visibilizar a Leónel Fernández. Pero yo no he terminado. Ah, bueno. Continúa. No. En tercer lugar, yo pienso que hay un factor que yo le tengo que agradecer a Bernardo Vega. Y es que mucha gente, ensimismada, que creía que estábamos ganados. Estos son electrochoques que le dan para que aterrice. E incrementen. Muy buena esa posición. Me gustó ahí. Ese grupo de babosos y de queridos que se creen ganados. Este tipo de encuestas lo choca. Qué bueno. Qué bueno. Y en cuarto lugar, yo soy de los que creen que hay que hacer un acuerdo con toda la oposición. Yo, Guido Gómez González. Ese acuerdo incluye a Guillermo Moreno, a Leónel Fernández y a todos los sectores democráticos del país. Pero yo le he hecho campaña a Manuel, que es el candidato de Guillermo, en San Juan. Y le he hecho a Franklin, que es el candidato de Leónel, en San Cristóbal. Y además, a Leónel Fernández dijo ayer una frase correctísima. Que su partido no va a apoyar a un candidato que distribuya salami. Salchichón y pan. Y pan, que eso es una vagabundería. Y ahí tenemos coincidencia. Además, los problemas del país a partir del 16 de agosto requieren de un consenso de todos los sectores de la vida nacional. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del endeudamiento? Juntos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inseguridad? Juntos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del empleo? Juntos. ¿De la inversión en el sector agropecuario? Todos juntos. Y yo creo mucho en eso. Guido, Fulvio Ureño. Fulvio. Hace un momento tú mencionaste la lista donde está el aguaje. Ahí está también en esa lista el candidato oficialista. Bueno, él firmó cinco adendas. Cinco adendas firmó. Cinco. De todos los casos que tú has sometido, ¿cuáles has recibido respuestas? Tres. El de Andy, me citaron. Debo decirlo con mucha responsabilidad. El del asfaltado, me citaron porque yo di una información estratégica. Y el de Marisa López, que le vendió 605 millones de pesos a una compañía de ella, al sector salud, siendo directora de INABI. Ay, Dios mío. Bien. Dios mío. Guido, una preguntita. Mira, nosotros tenemos... Dilo, dilo. Con mucha honestidad. Yo estoy convencido de que esta procuraduría no va a hacer nada. Ahora, la que viene, tendrá mucho trabajo. Guido, nosotros tenemos como sociedad una realidad, que es que una parte importante de ella está acostumbrada a las dádivas, al populismo, al salami, al pan, al gas, a que le lleven las fundas de comida, y que a veces no ve más allá de esas propuestas, propuestas políticas que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra nación. Y esto de alguna forma impacta en los números. Y se entiende que Gonzalo Castillo ha ido subiendo en porcentajes por ese trabajo populista y arduo que está haciendo en los diferentes pueblos y sectores de nuestro país. Planteada esta situación y esta realidad que vive tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader, que tiene otra forma de hacer política. ¿No podría estar en buen dominicano comiéndole los caramelos, Gonzalo Castillo, con una masa importante de nuestra sociedad al PRM? Tú sabes que los peleadistas van a tener que darle un curso de estadística al mundo. El partido se divide. La gente se va todos los días, pero Gonzalo crece. Bien. Yo no entiendo eso. Sí, sí, sí. Bien. Más, tú conoces un político en la historia de la humanidad, que atento a salame y pan, llega a la presidencia de la república. Amable, Aristo. Castro. Senador de Higüey. Una vez un intento de candidatura presidencial y distribuía salame y todo. ¿Y qué le pasó? Nada. Cerro y gallina también. Pero en el aspecto económico, la fuerza tal vez no era la misma de amable en ese momento a la que tiene el gobierno. Entonces, el gobierno completo a la disposición de Gonzalo Castillo. No quiero, no quiero creer que tú le estés comprando que él ha subido. ¿Él ha subido? No, no ha subido nada. No. Permítame hacer la pregunta, Guido. Guido. Eso es morbo. Doctor, me escucha. Morbo. Y están trabajando para eso. Pero, por favor, ¿cómo es posible que en el siglo XXI un político salga del cadáver legal a la gente? Eso es pervertir la pobreza. Y para la sociedad. Guido, y la sociedad con un petróleo más barato de la historia, nosotros pagando el mismo hogar que él está regalando, más caro que toda América Latina. En Guachupita no ven eso. Vamos a escuchar ayer ya. Sí, miren. No, no, espérate, espérate, espérate. Dime. Esa no te la voy a dejar pasar, mi querida amiga. Presumir que el origen social humilde no tiene condición de valorar los procesos políticos no es justo. No, la clase política ha degradado la relación con los sectores populares porque mal cree que solo dándole le compran el voto. Eso nunca ha sido así. En el 78 decían le cogemos la fundita y no somos reformistas. nosotros en un gobierno de Jorge Blanco, yo era un niño, pero aquí había una famosa PL 480 e Inés distribuía queso, mantequilla y le votaron en contra. Y cuando el BEME se instauró 98 mil, la gente le votó en contra. Eso no es así. Oye, yo te voy a decir, ustedes están en San Francisco ahora mismo, ¿no es verdad? Sí. Sí. No le asfaltaron hasta las partes privadas. Bueno, aquí no hubo tal asfalto, para decirlo. Sí, se asfaltó mucho. Sí. Y no dieron de todo. En los sectores. Todas las urbanizaciones, adelante Guido. Bueno. Y no dieron de todo. No, están dando todavía. Ganó el chino. En la alcaldía, oye una cosa, que le cojan todo y le votan en contra. Doctor, quiero hacerle la pregunta. La encuesta, diferentes encuestas, incluyendo el Centro Económico del Cibao, le daba en el mes de marzo a Gonzalo Castillo un 20, 24%, igual que todas las encuestas del país le daban a Gonzalo Castillo un 24% y a Luis oxidaba entre un 50%. Esa misma encuesta, en mayo de 2020, o sea, varios meses después, le está dando a Gonzalo Castillo un 34, 35%, igual que todas las encuestas. ¿No entiende usted que esto es un crecimiento independientemente del salami y del pan? Bueno, eso es la combinación del aparato del Estado y de la empleomanía colocado detrás de una candidatura. Pero entonces es un crecimiento, doctor. Yo te puedo decir a ti que Gonzalo no llega a 38. No llega a 38. No llega. No, pero estamos hablando de... Ahorita usted dijo... No me quiero adelantar, no me quiero adelantar, pero la embestida que viene no va a aguantar. Pero, doctor, pero usted dijo que un partido que se le está yendo a toda la gente, que lo están drenando, según palabras de usted, no crece. Entonces hemos visto que todas las encuestas dicen que sí hay un crecimiento paulatinamente. Esa es una interpretación peledeísta tuya. No necesariamente, no necesariamente, porque yo le estoy preguntando si en dos meses, pero vamos a ver, doctor, si en dos meses, todas las encuestas... Mi querido amigo, ¿tú crees que yo tengo 10 años? No, no, no estamos diciendo eso, no estamos poniendo su capacidad a prueba. Lo que estamos preguntándole es, si usted no entiende que de 24 a 35... Tú está hablando con un tigre de Saramanga, yo. No importa, espero que no importa. Sí, pero lo que Jerjan plantea es muy válido. Y si todas las encuestas... Por ejemplo, ¿en qué encuestas usted cree el video? No, 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 no. No, no, óyete. Hasta en las redes se siente. Pero hay una cosa, ¿cómo hacerlo más fácil? Vamos a ver. Es que ellos están en eso. Si tú te lo quieres creer, créelo. No, no, yo no. Son las encuestas que lo están diciendo. Yo le pregunto a usted si eso no es un crecimiento. ¿Y dónde le viene la cena que perdió a las municipales? Pero hago una cosa, inclúyeme en una cena paulpresidencial. Sí. Ah, pero aquí no sabe de la cena. Ah, sí. No se atreve, no se atreve. No se atreve. Guido, no se atreve a apostar para la cena a nivel presidencial. No aguanta eso. Vamos a continuar con esto. Mira, Guido. Yo soy muy respetuoso de la diversidad. Sí, claro. Y luego a modo de chanza. Sí, claro. Cada quien tiene el legítimo derecho de defender. Y yo tengo muchísimos amigos en el PLD, en el Partido Reformista. Yo no tengo esos problemas, de verdad, con nadie. Y si me insultan en campaña, siempre y cuando no me falten el respeto del punto de vista familiar, yo no tengo problema. Eso para mí, yo paso esa página. Guido, una preguntita. El eslogan de la campaña de Luis Abinader es el cambio. Hablar de alianzas y de una unificación de toda la oposición implica que algunas personas que tienen detrás, posiblemente algunas acusaciones o un comportamiento no tan adecuado en los procesos o en su vida política. ¿Por eso se quedaron en el PLD? No. No. Hay gente ahí que se entiende que su perfil no encaja tal vez dentro de ese concepto de cambio que vende Luis Abinader. En una alianza con toda la oposición o todos los grupos políticos, por ejemplo, ¿podría el PRM mandar a la justicia a personas que tengan detrás accionarios no tan correctos, transparentes, si se van a alianzas? Pero mira, es que tú me lo pones muy fácil. Tiene que ser más dura. Mira, un partido político que llega al gobierno tiene que ser respetuoso del principio de la independencia de los poderes públicos. Cuando Luis Abinader habla de la independencia del poder judicial, es para tener un procurador independiente. Yo estoy de acuerdo que el procurador o la procuradora que venga no tenga nada que ver con partido político. En primer lugar, para desconectar la idea de que una alianza política es un acto de complicidad. No. El que tenga tema con la justicia que lo resuelve en la justicia. Repito. Y cuando nosotros hablamos de la independencia del poder judicial, es sobre esa base y sobre el incremento del presupuesto. Este gobierno le da 0.9 en presupuesto al sector justicia. Es de esos aspectos de la profesionalización del Ministerio Público. Y que sobre todas las cosas, las altas cortes no estén distribuidas por cubotas políticas. O tú sabes quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un miembro del Comité Central del PLD. Tú sabes quién es el procurador general de la República. Un miembro del Comité Central del PLD. Es de eso que nosotros hablamos. Claro, la franja PLDista quiere confundir a la sociedad diciendo, Ah, no, que una alianza es para... De matos y cacatas, como dijo Danilo. No, 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 no tiene nada que ver. Todo el que tenga temas de justicia que lo persiga. Primer lugar. Segundo lugar. Las alianzas políticas constituyen un acto de concertación respecto de políticas públicas para el país. No es aliar a Guillermo, a Leonel, a Luis. No, es aliar sus fuerzas para que en este país, por ejemplo, el sector salud tenga 4% del PIB del presupuesto. Es aliarlo para mejorar sustancialmente el empleo. En la República Dominicana, el empleo en la última década es un empleo de mala calidad y de malos salarios. Porque el 70% de eso lo genera el sector informal de la economía. Es mejorar la calidad del empleo. Es una alianza política inteligente para que en la República Dominicana no tengamos la vergüenza de que las mediciones PISA que se hacen anualmente estemos invirtiendo recursos en educación, pero tengamos malas notas en lectura comprensiva, en matemática. Esa es la alianza. La alianza no es de personas. La alianza es de un programa de gobierno. Y con esto termino. Peña Gómez nos enseñó a nosotros a que era posible juntar al MPD y a Huesi en el 74, a Cuervo Santo Domingo. Y en el 94 juntó a José González Espinoza y a Fernando Álvarez y no perdió un segundo ni un cese de su dignidad. Eso no es así. Eso no es así. Guido, mensaje para todo el pueblo de San Francisco, la región, el nordeste y el país. La próxima semana voy a ir por allá. Vamos a afinar. Perfecto. Y es miércoles o jueves. Muy bien. Es un compromiso público ya. Nosotros vamos a ganar las elecciones con la gracia de Dios y el voto de la mayoría. Así como muchos lo dudaban en la municipal y hasta se comprometían con cena y no la han controlado. Sí, sí, sí. Aquí le esperamos, Guido. Aquí le esperamos para que se siente aquí a mi lado. Nosotros vamos a ganar las elecciones con humildad, sin arrogancia, sin altanería. Y a los compañeros y compañeras, los ciudadanos que votemos militantemente. Por ejemplo, en San Francisco Macoría hay que votar por los candidatos nosotros. El senador nosotros hay que votar por él. El mejor de los diputados, de las diputadas, hay que votar con responsabilidad. En Moca hay que votar por Carlos, a la senadoría. En La Vega hay que votar por el candidato de la Alianza, que es el gordito de Jarabacoa. En Bonao hay que votar por el Torito. En Santiago hay que votar por Eduardo. Tenemos que votar por la gente de nosotros en todos los sitios. Y en Cotu y Ricardo le va a dar una pela a la candidata del PLD. Así que, hay que votar por Bauta en Salcedo, que es el candidato de la Alianza. Guido, pues el compromiso es público. La semana siguiente estaremos ya en vivo aquí físicamente conversando contigo. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. Y que cumplan con la cena. Claro, eso está notariado. Guido, te esperamos. A ver qué se da aquí en las presidenciales. Muchísimas gracias Guido Gómez Mazara. Estuvimos conversando con él en la mañana de hoy. Vamos nosotros a una breve pausa luego de esta interesante entrevista.